¡Hola gente linda! Hoy vamos a hacer un postre muy fácil. Arroz con leche. Vamos a los ingredientes. Para este rico postre vamos a utilizar arroz, una taza. Leche, un litro. Azúcar, una taza. Canela, una ramita o bien en polvo. Vamos al procedimiento. En una olla vamos a poner la leche. Esperas a que rompa el hervor y agregas el arroz. Gracias por ver el video. La canela y deja servir por aproximadamente 20 minutos. Ahora cada tanto vas mezclando para que no se pegue. Ahora probá si el arroz está blando o cocinado. En este momento le vamos a agregar el azúcar. ¡Suscríbete al canal! Dejás un rato más y listo. ¡Muy sabroso! Ahora te voy a dar un tip. Con estas medidas el arroz con leche te sale bien cremoso. Si a vos te gusta más líquido le podés agregar una taza más de leche. Si te gustó esta receta dame like, compartir y también me podés comentar desde dónde me estás viendo. ¡Nos vemos!